A lo largo de la historia, la novela gráfica de Peter Pan ha sido adaptada muchas veces. De hecho, en 1953 Disney hizo una gran hazaña, realizando una versión animada que encantó a los adultos y niños de la época. Sin embargo, el público actual no ha recibido muy bien las últimas adaptaciones de Disney. Y es aquí donde entra Peter Pan y Wendy, la reciente adaptación live action de Disney del clásico cuento con el mismo nombre. La pregunta es, ¿realmente estará a la altura? ¿O hasta incluso se explorará esa parte oscura de Peter Pan? Bueno, ponte cómodo, suscríbete porque comenzamos. La historia inicia en Londres, en la casa de los Darling, en una oscura noche de tormenta. Aquí vamos a conocer a Wendy y sus hermanos Juan, el Cuatro Ojos y el menor llamado Miguel. Estos se encuentran jugando a ser Peter Pan luchando contra el Capitán Garfio. Pero en un momento el juego se les sale de control y Wendy termina rompiendo un espejo. Esto alerta a su padre. Para no ser castigada, Wendy intenta echarles la culpa a sus hermanos. Sin embargo, su padre la descubre y como castigo les quita las espadas de madera y se lleva a su perro llamado Nana. Pasado esto, llega su madre, Mary Darling, quien al ver a Wendy probándose, uno de sus pendientes le dice que puede llevárselos pues se marchará al día siguiente a un internado. Pero Wendy prefiere rechazarlo. Luego de dormir a sus hermanos, Mary conversa con Wendy para decirle que como la hermana mayor debe darle un buen ejemplo a Miguel y a Juan. Wendy no lo acepta pues está molesta por ser enviada a un internado. Mary intenta explicarle que así en el futuro podrá estudiar una carrera así como lo hizo ella, pero Wendy le revela que tiene miedo de crecer, ya que le gusta su vida tal cual como es ahora. Mary la comprende pero le explica que el tiempo no se puede detener y que la vida le tiene preparada momentos inolvidables en el futuro. Una vez que todos duermen parece que será una noche tranquila, pero vemos que un hada llamada Tinkerbell llega a la habitación de los hermanos Darling y vierte polvo de hadas sobre Wendy, haciéndola flotar mientras duerme, pero todo se interrumpe pues vemos que Juan ha capturado a Tinkerbell y no vino sola pues justo ahí también aparece Peter Pan. Los hermanos Darling quedan asombrados pues creían que este solo existía en los cuentos. Peter Pan les explica que está ahí para llevarse a Wendy y para recuperar su sombra la cual siempre intenta escapar. Así luego de buscar un poco la encuentra en un cajón de ropa. La sombra intenta esquivarlo pero con ayuda de los hermanos Darling, Peter Pan la atrapa antes de que abandone la habitación. Y para evitar que vuelva a escapar Wendy lo ayuda cosiéndola a sus botas. Aquí cuando Wendy le pregunta cómo es que sabe su nombre, Peter Pan le revela que la estuvo observando pues estaba esperando que deseara no crecer más. Al escuchar esto Wendy se distrae y lastima a Peter Pan sin querer. Miguel le dice que cuando su oso de juguete se lastima, él le da un beso para mejorarlo. Entonces Peter Pan dice necesitar uno ya que no sabe lo que es. Wendy no se anima a besarlo así que lo engaña dándole un objeto mientras le dice que eso es un beso. Tras esto Peter Pan los invita a Nunca Jamás, la tierra donde no hay reglas ni padres donde los niños dejan de crecer. Los hermanos Darling aceptan de inmediato. Entonces Peter Pan hace que Tinkerbell los rocie con polvo de hadas para que vuelen, explicándoles que deben tener pensamientos positivos para que funcione. Así vemos que Wendy cierra los ojos y procede a recordar aquellos momentos de su infancia cuando no tenía responsabilidades y era feliz. De esta forma cuando abre los ojos descubre que ya está volando al igual que sus hermanos. Guiados por Peter Pan comienzan a volar sobre la ciudad y el río, hasta que este acelera para atravesar el reloj de un edificio pues vemos que se trata de un portal. El cual los lleva a un túnel de espacio-tiempo rodeado de estrellas. Peter Pan les indica la dirección y al encontrar su estrella cruzan hacia ese mundo nuevo. Mientras se acercan a la isla de Nunca Jamás, Wendy observa que bajo el mar hay sirenas nadando. Pero su llegada es alertada por la tripulación del Capitán Garfio. Este se enfada tanto que le dispara al pirata que le advierte de lo sucedido solo por decirle el nombre de Peter Pan. Al verlo con sus propios ojos Garfio ordena iniciar el ataque. De esta forma el turismo aéreo de Wendy se interrumpe cuando una bala de cañón casi le arranca la cabeza. Entonces Peter ordena descender para planear cómo contraatacar. Pero Garfio lo sorprende con una bala que impacta lo suficiente para dejarlos inconscientes. Más tarde vemos que Wendy llega a la playa y al despertar no solo descubre que se terminó el efecto del polvo de hadas. Sino que ni Peter ni sus hermanos están con ella. Pero no está sola pues justo ahí es interceptada por una princesa llamada Tigrilla. Y un pequeño grupo llamado los Niños Perdidos. Estos son bastante hostiles hasta que descubren que ella es la chica a la que Peter Pan fue a buscar. Luego de explicarles que fueron atacados Wendy observa con un catalejo que sus hermanos fueron capturados por los piratas. Juan y Miguel son recibidos por el segundo al mando de Garfio, el señor Esme. Mientras abordan este les cuenta que en el pasado él rescató a Garfio cuando era un niño perdido. Así como ahora lo hace con ellos. Cuando llegan ante la presencia de Garfio y este descubre que Juan posee un reloj. Lo destruye ante sus ojos pues le menciona que en sus leyes están prohibido tener relojes. Silbar y decir el nombre de Peter Pan. Aún así cuando Garfio los interroga sobre cómo llegaron. Juan lo desafía diciendo que Peter Pan los trajo. Y que pronto los salvará. Al escuchar esto Capitán Garfio ordena fijar rumbo a Roca Calavera. Gracias a los niños perdidos Wendy descubre que se dirigen a ese lugar el cual es usado por los piratas para ejecuciones. Pero Tigrilla y los demás aceptan ayudarla. Y mientras la guían por los túneles que conectan varios puntos de nunca jamás. Le cuentan que Garfio es malo porque creció. Y que al ser el mejor espadachín solo Peter Pan puede enfrentarlo. Además le cuentan que el capitán lo persigue porque en el pasado Peter Pan le cortó la mano. Y se la dio a un cocodrilo. Wendy se sorprende pues todo esto es igual que en los cuentos. Poco después llegan a Roca Calavera donde observan cómo los piratas quitan los esqueletos de los anteriores ejecutados para encadenar a Juan y Miguel en su lugar. Capitán Garfio arroja la llave y luego de decirle que la marea está subiendo inicia un cántico diciendo no niños en nunca jamás. Sin embargo uno de los piratas hace que se confundan con otro cántico de solo niños en nunca jamás. Pues pronto descubrimos que se trata de Peter Pan disfrazado. Vemos que Garfio lo descubre así que Peter Pan comienza a luchar y demuestra ser tan superior a los piratas que los vence a todos en cuestión de segundos. Entonces la batalla entre él y Garfio inicia mientras tanto Tigrilla y Wendy consiguen llegar hasta Juan y Miguel. Intentan romper las cadenas pero son muy gruesas así que Tinkerbell debe ayudarlos con su magia. Sin embargo cuando Peter Pan nota la presencia de Wendy se distrae demasiado y Garfio aprovecha para herirlo atacando su sombra. Peter Pan está acorralado con la espada en el cuello pero dice no tener miedo y reta a Garfio a matarlo. Este acepta pero es interrumpido por Wendy quien le dice que en su mundo los caballeros no lastiman a los niños. A Garfio esto no le interesa pero pierde demasiado tiempo y termina llamando la atención del cocodrilo que devoró su mano. El cocodrilo está por comerse a Garfio pero uno de sus piratas hiere la cola del reptil para salvarlo. Aunque como castigo el animal lo devora por completo. Así mientras los piratas mueren todos menos Garfio y Esme, Peter Pan rescata los suyos y luego este se burla de Garfio. Peter Pan está feliz por haber triunfado pero Wendy lo recibe abofetándolo pues le echa parte de la culpa de lo sucedido. Peter Pan no está de acuerdo diciéndole que él sabía que iba a ganar ya que nunca jamás las cosas no cambian. Y que no necesita la ayuda de nadie para vencer a Garfio. Wendy le deja en claro que en realidad siempre tiene la ayuda de Tinkerbell para volar. Y de su ejército de niños que lo obedecen pero aún así Peter Pan no lo acepta. Sin embargo momentos después los niños perdidos le revelan a Wendy que lo que sí cambió en nunca jamás fue Garfio. Ya que no siempre fue un pirata pero tienen prohibido hablar de ello. Más tarde los hermanos Darling son llevados al hogar de los niños perdidos. Aquí Tigrilla le menciona a Wendy que ella no suele entrar ya que no es su hogar así que se marcha. Una vez adentro Wendy observa que se trata de un edificio antiguo consumido por la naturaleza. A continuación Wendy le pregunta a Peter Pan sobre el origen de su rivalidad con Garfio. Sobre cómo llegó a nunca jamás y acerca de sus padres. Pero Peter esquiva cada una de las preguntas. Y cuando Wendy menciona a sus padres haciendo que los niños perdidos extrañen a los suyos. Peter se enfada y se aleja advirtiéndoles de que marchando se volverán a crecer. Para tranquilizar a todos Wendy comienza a cantar así como su madre lo hacía con ella. Y vemos que su canto llega hasta los oídos de Garfio. Cuando todos duermen Tinkerbell guía a Wendy hasta la habitación de Peter Pan. Ahí ella descubre que ese lugar también era la habitación de Garfio cuando se llamaba James. Al volver a ver a Peter Pan este le entrega un objeto llamado beso. Así como ella lo hizo antes. Y también acepta contarle sobre su pasado. Así le revela que en el pasado el Capitán Garfio era su mejor amigo. Y fue el primer niño perdido de nunca jamás. Sin embargo un día salió a navegar solo y cuando regresó había crecido. Y se había transformado en alguien cruel y malvado. Wendy le dice que no está segura si debe quedarse pues nunca jamás no es como se lo imaginaba. Peter Pan no quiere escucharla y la manda a dormir. Sin embargo cuando regresa abajo es capturada por Garfio. Al igual que los demás niños. Garfio le explica que su canción no solo los guió hasta ahí. Sino que le trajo viejos recuerdos de su infancia antes de nunca jamás. Dicho esto Garfio busca a Peter Pan en su habitación. Este lo escucha llegar y logra esconderse. Pero cuando intenta sorprenderlo. Garfio lo intercepta haciéndole una herida en el pecho lo que provoca que Peter Pan caiga por las escaleras. Tinkerbell intenta llegar hasta él. Pero en el último instante es capturada por Smee y así Peter Pan impacta contra el suelo. Sin embargo mientras Garfio lleva a todos los niños a su barco creyendo que su enemigo está muerto. Vemos que la sombra de Peter Pan se libera de este para ir en busca de tigrilla. Más tarde Garfio increpa a Wendy para pedirle que le diga de dónde viene la canción que estuvo cantando y por qué lo hace sentir extraño. Cuando ella le explica que su madre la cantaba para dormir. Garfio recuerda la existencia de los padres lo que lo tranquiliza. Wendy intenta conversar con él y le habla sobre su historia con Peter Pan. Entonces Garfio le cuenta su versión pues resulta ser que en realidad fue Peter Pan quien lo desterró de nunca jamás. Porque él extrañaba a su madre. Garfio intentó buscarla pero jamás la encontró. Solo se perdió en el océano y cuando estaba a punto de morir fue salvado por Smee. Dicho esto Garfio termina con los recuerdos tristes y ordena ejecutar a los niños. Al ver que se están llevando a sus hermanos Wendy se ofrece como sacrificio a cambio de ellos. Garfio lo acepta pues admira su lealtad. Por otro lado vemos que tigrilla logra curar la herida de Peter Pan lo que hace que despierde. Al enterarse de lo sucedido intenta ir tras ellos pero sin polvo de hadas no puede volar. Entonces tigrilla le ofrece su ayuda y por primera vez Peter acepta trabajar en equipo. Al día siguiente Wendy es encadenada y al ser acorralada se ve obligada a saltar por la plancha. Y mientras cae ella decide morir recordando sus momentos de felicidad pasados e imaginando su futuro. Al mismo tiempo vemos que Tinkerbell logra hacer flotar su jaula y al caer se libera a tiempo para rociar todo el barco. Con polvo de hadas y por eso Wendy regresa volando. Gracias a esto Wendy hace que el barco de Garfio se eleve en el aire. Y en ese momento todos observan como Peter Pan regresa vivo para enfrentarlo. Mientras la batalla entre estos dos comienza. Wendy arroja sobre todos una de las velas dándole la oportunidad a los niños de liberarse. Lo que da inicio a una batalla campal entre niños y piratas. Al mismo tiempo tigrilla logra saltar al ancla para subir al barco y unirse a la batalla. En medio de esto al intentar golpear a Peter Pan. Garfio termina cambiando de rumbo hacia una montaña. Para evitar el impacto Juan toma el timón y cambia de dirección. Uno de los piratas intenta detenerlo así que Wendy salta en su ayuda. Y como última maniobra les ordena a los suyos sujetarse. Pues decide dar vuelta al barco haciendo que todos los piratas caigan menos Garfio. Quien se encuentra luchando con Peter Pan en su camarote. La batalla de estos termina con Garfio cayendo en la superficie por la ventilación. Y Peter Pan está por seguirlo. Pero Wendy lo atrapa antes y le da un poco de polvo de hadas para que pueda volar. Aquí luego de recordarle lo mucho que le dolió cuando en el pasado regresó del océano y Peter Pan no lo reconoció. Garfio continúa atacando. Pero esta vez Peter Pan logra acorralarlo con la espada en el cuello. Garfio le pide que lo mate pero le advierte que sin él nunca jamás cambiará. Pues Peter Pan se quedará solo sin sus aventuras y sin sus clásicas batallas. Sin embargo Peter Pan lo interrumpe y se desarma para ofrecerle disculpas por haberlo lastimado. Y por ser un mal amigo. Garfio no lo acepta pues quiere que Peter Pan pelee. Así que lo ataca pero Peter es salvado por Wendy. Y enseguida uno de los niños perdidos, el más especial de todos, le dispara con el cañón pero falla haciendo que el barco se desnivele. Garfio está por caer pero Peter Pan lo sujeta y le aconseja tener pensamientos felices para salvarse. Garfio lo intenta pero enseguida recuerda que no tiene nada que lo haga feliz. Y sin poder hacer nada cae al agua dejándole a Peter Pan su Garfio como recuerdo. Peter se pone triste pues acaba de perder a quien fue su mejor amigo. Pero a Wendy no le interesa y le menciona que deben llevar a los niños de nuevo a su hogar. Así vemos que utilizan el barco para cruzar el portal y regresar a Londres. Esa noche Mary escucha ruidos en su casa y al ir a revisar encuentra a Wendy quien no puede contener sus emociones. Y se lanza sobre ella para abrazarla mientras le pide disculpas. Pero no vino sola pues enseguida sus padres descubren que todos los niños perdidos están en su habitación. Mientras ellos lo asimilan Wendy busca a Peter Pan y lo encuentra llorando. Este le revela que en el pasado él vivía en su casa y que una noche cuando su mamá lo regañó pidiéndole que madure. Él decidió huir y cuando intentó volver para ver a su madre ella ya no estaba. Wendy le ofrece quedarse a vivir en su casa. Peter Pan no está seguro pues sabe que Wendy crecerá y se marchará. Sin embargo Wendy le explica que después de todo lo vivido ahora sabe que crecer puede ser la mejor aventura del mundo. Pues la vida le prepara grandes sorpresas y ahora irá a darle un poco de caña. Aún así Peter Pan dice no estar listo y en ese momento vemos que el barco comienza a alejarse así que debe abordarlo. Para tomar el timón lo cual es vislumbrado por los padres de Wendy. Antes de que se marchen Wendy se despide de Tinkerbell y por primera vez desde que la conoce logra entender sus palabras. Luego en honor a su amigo Wendy pinta su nombre junto al de Peter Pan. Por otro lado vemos que en Nunca Jamás Garfio y Smee emergen del agua todavía vivos para ver a Peter Pan regresar con su barco y continuar con nuevas aventuras. Así finaliza Wendy y Peter Pan. ¿Te gustó o ñe? Bueno son preguntas un poquito complicadas de responder públicamente. Sin más esto es todo por mi parte nos vemos en la próxima. Adiós y un super beso a todos.